¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien de lo mejor y ya sé que tengo la misma playera y me van a ver con la misma playera muchos videos, pero es porque estoy sacando videos a lo menso. Bueno, dicho lo dicho, hoy vamos a ver algo que están buscando muchísimo y es, hey, ¿Gardevoir es bueno? ¿Gardevoir me sirve? ¿Cuál es la mejor estrategia de Gardevoir? ¿Qué tengo que hacer para jugar bien a Gardevoir, hermanito? Ya te tengo la respuesta a eso. En este video vas a ver una partida donde nos vamos MVP con Gardevoir, donde hacemos muchísimos puntos y aparte hacemos muchos kills y excelentes asistencias. Dicho lo dicho, Gardevoir, nada más para que lo sepan, va en la parte de atrás y es un excelente Pokémon de distancia, de rango. No nos hago esperar más y vámonos directo a la partida. Vamos, venga, voy para arriba. ¿Qué pedo? No sé si voy a agarrar jungla o qué onda. No sé qué está haciendo, pero voy a agarrar esta. Igual será ahora, aunque sea jungla. Este, es bueno, va batallando desde el principio, así que... Así que... Necesito farmear mucho Y que chulo sabe Eso, eso, eso Bien, bien, bien Ok, estamos defendiendo bien Pikachu Y yo acá arriba Así estamos manejándolo muy bien Hay que seguir adelante Eso, eso, eso Eso, eso Que yo meta Pokeballs es bueno Porque también me sube el ataque Eh, Mumblas Quiero Mumblas Lo que está bien chido la estrategia de Mumblas ¿Haces Mumblas? Ok, ahí viene la vez Y cacho está muy atrás Muy atrás Está bien Ya no lo tiene Vamos, vamos, vamos Desaparezco Así que no me llega Adiós, papis Buenas Aquí a los dos Está bien Ajá, ajá Te voy atacando a Rotom Ayuda, Pikachu Si no lo echamos Si no lo echamos Si no lo echamos Si no lo echamos Pero ataca a este ruego Ok Ok, estamos haciendo un buen trabajo Estamos haciendo un buen trabajo Ok Pikachu Bueno, está bien Me voy a tener que esperar Tengo 40 Vamos Vamos No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no! No, no! No, no! No! Ok, ya estamos aprendiendo Ya estamos aprendiendo a usar a Gardevoir Me van a matar, me van a matar Está bien, está bien O sea, me metí mucho No tenía que haberme metido tanto Era más calmado, era más relajado Desde atrás, era todo Estuvo bien, estuvo bien Es la primera vez que me matan, así que creo que estoy usando Mejor a Gardevoir Estoy usando mucho mejor, uy, creo que Pikachu ocupa ayuda Nada, sí puede, sí puede Este vato sabe jugar Este vato sabe jugar, tú nomás haces tiempo Pikachu Ahí voy Tú nomás haces tiempo Tú nomás haces tiempo Pikachu Vamos a ver quién pega más Eso papi Se murió Vente Pikachu, vente Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Eso, eso Pikachu Me lo robaste, pero está bien Yo te he ganado varias Está bien Necesito a Pikachu conmigo Ah, estás Esplendor acá Es de nosotros, es de nosotros Está bien, está bien Que vengas a los, que vengas a los Mira aquí en su cara Aquí en su cara Aquí en su cara Aquí en su cara Ah, sí Cállese Cállese Hola Ah Nos sacaron a todos, eh Ojo, ojo con eso Nos pueden matar Mira, si matan a Zapdos Y empiezan a pelear todas las rondas Nos ganan, eh Si matan a Zapdos y pelean todas las rondas Nos ganan Lo veo complicado Pero se me hace que es lo que van a hacer Se me hace que es lo que van a hacer Van al Zapdos Sí, van al Zapdos A huevo Están en el Zapdos Sí, es lo que te decía Está bien, está bien Que metan lo que quieran Se murió, se murió Está bien Ya los matamos Ya los matamos Ahora Zapdos Hola Listo Vamos directo a lo que hay que hacer Directo a lo que nos truje Chencha Todos a depositar Pokeballs Buena, 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 buena Calamardo Buena Calamardo Mira, oh sí señores Bien jugado Bien jugado 988 puntos con Gardevoir Bien jugado, bien jugado Es que eso es un equipo Ya les digo Si Gardevoir va acompañado Con un buen equipo Que defienda bien Gardevoir va a romperla Y vieron como utilicé la ulti al final Que destrocé Ahí está señores Sacamos la partida Con Gardevoir 280 puntos 14 kills 7 asistencias Así es como se usa Gardevoir Por arriba Y aprovecha otras zonas Que veas donde puedas farmear Lo suficiente Para poder hacer que Gardevoir halle ¿Cuáles son los ataques que debe llevar? Para empezar debe de ponerle el ataque de Moonblast Que es el que se encarga de pues detenerlos De como que los stuneas un poco Y después el otro ataque que es el que lanza Que creo que es el Psycho Psycho Shadow o algo así Que pega y destroza Está bueno, está chido La verdad Muy, muy, muy buen Pokémon Ha sido algo excelente El Gardevoir se juega desde atrás Diferente a Gengar Gengar va en medio Gardevoir va atrás Gengar va en medio Y adelante va un tanque Así es una alineación perfecta Para Gardevoir Gengar Y hacer lo que sea Hacer lo que sea Entonces chicos Con esto los dejo hasta aquí Muchas gracias por estar En este videíto Espero les haya gustado esta partida Con Gardevoir Sacando el MVP Con 988 puntos 280 14 kills 7 asistencias Y con toda la actitud Y no olviden darle Picarle a todos los botones Darle like Compartir eso Comenten que tal les parece Gardevoir Les parece que deberían comprarlo ¿No? Y nos vemos en un próximo Próximo video Aquí con el Dr. Profesor Gio Kiss Ya lo dicho Hasta luego Bye bye Tu apoyo ha llegado A darnos ilusión Una fuerza increíble Y mucha más pasión Una gran familia Formándose en el tiempo Juntos estaremos En cada directo Escucha lo que vamos a decir Mil gracias por reaccionar Y compartir En verdad Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo